El dinero que nos quitaron Ella andaba con el otro Yo ando con un extranjero Ellos fue ahí a la joven Y a la joven Con un extranjero que nos pusieron una pistola Y nos quitaron un dinero Que caiga a la niña un teléfono El otro se fue a andar en el motor Son tres ellos Y avancen que no son ellos Les mando el subs potencia No le tomo el ensayo Ahora hacemos tu expotación Estamos las manos Adiós Subtitulado por el J Italiano Subtitulado por Jnko Inc.